Es una insensatez estar pensando en más de lo mismo. Entonces, ya rompimos el molde neoliberal y no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Nada de que el llamado a la unidad y el plan para enfrentar la crisis. No, nada de eso. Sé que están desconcertados. Muchos dicen, ¿dónde está? Aunque estoy todos los días. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está el plan? El gobierno no reacciona. No, claro que reaccionamos. Estamos reaccionando, entre otras cosas, aguantando toda la investida de la oposición ambiciosa. Imagínense que la primera que me presentan en un proyecto. Sí, ¿cómo no? Para que me aplaudan. Te lo apruebo. Ahora tuve una reunión con los representantes de los empresarios y eso les expliqué. Digo, vamos a otra cosa. Y lo entendieron. Digo, no descarto lo que me están planteando. Déjenlo ahí. Vamos viéndolo. Tengo buena reunión. Pero, les dije, nosotros tenemos ya una manera de enfrentar esto. Y estamos seguros que va a funcionar. Y no descartamos todo lo demás. Esto que dicen, por ejemplo, no hay manera. Tiene que haber deuda. Es irremediable. Propuestas, por ejemplo, en el sentido de que aquí se reconoce, en México ya es el único país en donde se habla de deuda neta y no deuda bruta en general. Una especie de cómo medir la deuda. Si le llamo bruto, le llamo neta, entonces podría yo pedir prestado, solicitar crédito y quedaría igual. Pues eso es maquillaje. Eso que están proponiendo algunos es simulación. Llámese como se llame. Voy a hacer deuda, aunque sea clandestina. ¿A quién voy a engañar? ¿Y por qué insisten tanto en la deuda? ¿Para qué quieren más recursos? Para rescates. Y yo creo que vamos a tener fondos suficientes para rescatar al pueblo. Y vamos a salir adelante.